Hola. Oye, ¿estás bien? Vaya, este sí que es un mal viaje caminando por aquí. Oye, ¿nos escuchas? Harás que te atropellen. Hola. Que emítete en la camioneta. No te olvídalo. Tengo que alejarme. ¿Qué? Necesito salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tengo que alejarme. ¿De quién? Quiero ir a casa. Escucha, no podemos dejarla aquí. Oye, déjanos ayudarte, ¿sí? Vamos. Anda, tranquila. Tranquila. Tranquila, ya pasó. Te llevaremos a donde tú quieras. Quiero ir a casa. Está bien, te llevaremos a casa. ¿Cuál es tu nombre? Están muertos. Oh, por Dios. Estoy demasiado drogado para esto. Amor, tenemos que ir a un hospital, ¿sí? Sabes, es una muy buena idea. Dime dónde hay uno e iremos allá. ¿A quiénes están muertos? Kemper, ¿tu madre no te dijo que no subieras a extraños? Pero cierra la boca. No. Este no es el camino. ¡Déjanse! 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 Tranquila. Oye, ¿qué te pasa? ¡Siéntate! ¡Santo Cielo! No puedo llevarme allá. No volveré a ese lugar. No volveré. ¿A dónde? Es un hombre malo. Es un hombre malo. ¡Carayos! Es un hombre malo. ¡Carayos! Todos morirán. ¡Quítensela! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No potéis! ¡Déjame! Tranquila. ¡Emprañosa! Respira. ¿Te sientes mejor? ¿Estás bien? Tranquila. Creo que sí. No entiendo qué pasó. Tranquila. Déjame ayudarte. Ya no tienes nada. Ya no hay nada. Tranquila. No hay nada. ¡Cálmate, Pepe! ¡Cálmate! Tranquilízate. Ya no tienes nada. Igual que todos, Morgan. Esto no está pasando. Nunca había visto a nadie morirse. Normalmente. Yo tampoco. No sé en qué puede ayudarnos tu actitud. No sé por qué tuvimos que subirla. ¿Por qué tuvimos que detenernos? Necesitaba ayuda. Sí, y le ayudamos mucho. Ya, déjala en paz. ¡No hay rayos! No lo entiendo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se eligió? ¿Por qué no se eligió? No, no estoy en paz. No, no. 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 No.